Hola, hoy te voy a enseñar una de las rutas peor documentadas de senderismo que existen en vídeo y voy a intentar demostrártela lo más fielmente posible. El camino de ronda entre Blanes y Lloret de Mar. Si quieres saber todo sobre este camino con detalles, quédate conmigo y te lo enseño. Aprovecho la ocasión para recordarte que puedes apoyar este canal dentro de los comentarios que hay en el propio YouTube. Te animo ya a suscribirte, a darle un like al vídeo y sobre todo a seguir viendo mi contenido el mayor tiempo posible. Te recuerdo también que tenemos una serie de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Twitter en los que tenemos distintas cuentas en las que también puedes apoyar el canal y que te animo a suscribirte en la que en algunas de ellas edito material fotográfico y de vídeo inédito que no aparece en el canal de YouTube. Y ahora que os he dado esta introducción, voy a dejarles con un poco de la historia de estos caminos para que puedan entender un poco las particularidades que tienen estos senderos que existen hoy en día como rutas senderísticas. ¡Vamos allí! Ahora bien, ¿qué son los caminos de ronda? Los caminos de ronda son un conjunto de senderos desarrollados a lo largo de la costa brava española ubicada en el Mediterráneo catalán que van yendo en orden de sur a norte desde el pueblo de Blanes cruzando toda la costa, a veces en senderos discontinuos hasta llegar hasta la frontera francesa. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos caminos ahora tan populares como rutas senderistas? Concretamente, de acuerdo a la publicación La Vanguardia, provienen del siglo XIX cuando se habilitó senderos a través de los acantilados de la costa brava para reforzar la vigilancia y presencia de las autoridades españolas en este lugar principalmente para el control del contrabando. Sin embargo, la historia es mucho más compleja en este sentido. Aunque se desarrollaron como caminos para reforzar el control de las autoridades españolas este control fue cambiando de manos a lo largo del tiempo concretamente entre dos cuerpos de seguridad que han existido en España históricamente que son el Real Cuerpo de Carabinero de Costas y Fronteras de España que fue un cuerpo armado creado en 1829 con la específica misión de vigilar el litoral y las fronteras españolas y reprimir el fraude, el contrabando y el bandolerismo Sin embargo, más adelante, en el siglo XX concretamente durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39 estas funciones se intercambiaron entre dos cuerpos militares de seguridad españoles que fueron el Real Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil Española que apoyaron bandos distintos en su momento El Real Cuerpo de Carabineros apoyó al gobierno de la república y la Guardia Civil mayoritariamente a el bando sublevado o franquista Es por esto que en este motivo, a partir de 1940 muchas de las competencias del Cuerpo de Carabineros que acabó disuelto después de la Guerra Civil fueron asumidos por la Guardia Civil Española Y aquí podemos ver fotos de época en la que se puede ver carabineros o guardias civiles indistintamente realizando las rondas precisamente por estos senderos que ahora son tan populares y han sido acondicionados como rutas de senderismo ¿Qué es lo que se controlaba principalmente? El contrabando y el extraperlo y concretamente después de la Guerra Civil Española en 1940 la posible entrada de republicanos españoles a través de la frontera de Francia por mar La zona de la Costa Brava presenta muchos recovecos y pequeñas cavernas de entrada marina que permiten el alojamiento de pequeñas embarcaciones y facilitaban el contrabando y lo que se conoce en España como el extraperlo principalmente de productos como por ejemplo el tabaco o alimentos dentro de una situación de posguerra que fue bastante mala en España durante las décadas de 1940-1950 Con el paso del tiempo los caminos de ronda dejaron de tener su utilidad militar y de refuerzo de presencia de las autoridades españolas en ese sentido y han acabado convirtiéndose en las rutas senderistas que vamos a presentar en este canal en vídeos sucesivos y ahora continuamos La Bahía de Blanes comienza en sentido sur desde la desembocadura del Torvera que queda justamente en esa pequeña línea de costa que pueden ver allí ese pequeño promontorio y continúa por la playa de Saboabella que es la zona precisamente de aparcamiento que pueden tener hasta llegar al puerto y lonja de pescado que abastece prácticamente a toda la zona de este preciado artículo alimenticio En las alturas pueden ver el castillo de San Juan que corona las alturas de Blanes y que visitaremos posteriormente y nosotros tenemos que llegar precisamente hasta esas alturas que es donde se encuentra la entrada del camino de ronda de Blanes concretamente en dirección a la cala de San Frances que se encuentra detrás de la lonja que se encuentra la estructura justo en esta punta tenemos que continuar por aquí todo recto siguiendo todo el camino desde la desembocadura del río Torvera desde ahí abajo hasta este mirador encontrarás el mirador de esa palomera llamado así por la gran cantidad de aves como las que pueden ver allí en este caso son gaviotas cormoranes y otro tipo de aves que suelen habitar o revolotear por él y más adelante ya siguiendo el camino nos encontramos con la altura que tendremos que alcanzar que es donde está el inicio del camino de ronda en Blanes en la cala de San Frances aproximadamente que es detrás de ese promontorio vamos a ir hacia la zapalomera para que puedan verla en detalle ya que tienes unas vistas de toda la bahía de Blanes que vale la pena vamos allí de por sí el promontorio no es muy grande se puede ver su origen basáltico en los cortes de la roca pero es prácticamente paso simbólico y obligado de la población de Blanes ya que aquí concretamente existe un gran evento con fuegos artificiales en época de verano el cual tiene inicio y punto de referencia precisamente en el promontorio de esa palomera se encuentran prácticamente todas las barcas de pesca de las que ya hablaré más adelante como estas que pueden ver aquí que inician los fuegos artificiales desde el mar es el gran evento festivo y cultural de la población en la que prácticamente toda la zona de costa se llena de puestos y chiringuitos en los cuales puedes consumir y pasar un buen rato ya estamos en todo lo alto del mirador de esa palomera donde se puede apreciar muy bien partes de la bahía de Blanes a las alturas el castillo de San Juan que visitaremos más tarde el inicio de la cara San Francesc la lonja de pescado o el mercado de pescado el Shuk o como lo quieras llamar de Blanes toda la zona de mar abierto con barcos de recreo y de pesca y justo al sur la desembocadura del río Tordera con el delta y su zona especial naturalmente protegida y ahora voy a hablarles de una pequeña curiosidad cultural de esta zona que son estas barcas que puedes ver aquí fondeadas las barcas levantinas concretamente son barcas típicas de pescadores del mediterráneo español concretamente de la zona llamada el levante que va desde las costas de Cataluña hasta lo que se conoce como la comunidad de Valencia y que suelen contar con el sistema de vela latina el cual les enseñaré algún día con una barca al completo con las velas desplegadas en detalle y que vienen a ser de las curiosidades culturales que puedes encontrar en esta zona y ahora tenemos que continuar hacia la lonja de pescado para después subir a la altura que necesitamos todo recto aunque en general puedes continuar el camino de ronda desde el promontorio de Zapalomera en dirección hasta la lonja de pescado la realidad es que llegará un momento en que tendrás que ir un poco hacia el interior del pueblo por un camino que es el que asciende hacia la zona de montaña a la que necesitamos ir sin embargo puedes hacerlo o bien tomando sol a lo largo de toda la costa o ir por el camino más directo que es en la zona comercial del pueblo justo cruzando por esta calle concretamente en el carril de la antigua muralla de Blanes que lo tenemos aquí sería cuestión de entrar por esta zona y pronto verás que estamos dentro del casco histórico y comercial del pueblo en el cual puedes hacer todo el recorrido de manera más directa se puede hacer directamente por aquí si quieres y seguir por todo este paseo arbolado en el cual hay que seguir el camino todo recto hasta llegar a la zona de montaña dentro de otras curiosidades culturales que podrás encontrar en el pueblo del Blanes siguiendo por la calle comercial del pueblo en dirección al camino son muestras de edificios exponentes del modernismo catalán típico arte de esta zona concretamente de la zona de Cataluña cuyo máximo exponente si no lo sabes fue Antonio Gaudí entre otros artistas exponentes de este estilo artístico siguiendo por esta calle a lo largo de todo el casco histórico podrás encontrar diversas muestras de este arte y de estilos arquitectónicos anteriores y posteriores también como por ejemplo este edificio que ya pertenece más bien a épocas más antiguas como es el arte barroco en la que como curiosidad también se puede ver combinaciones de decoración modernista como son estas baldosas que decoran el desagüe del techo llegando a la altura de la capilla la esperanza que es este edificio que tenemos aquí hay que seguir todo recto por ahí arriba en dirección siempre hacia la cala san francés subiendo en dirección al camino de ronda te vas a encontrar con esta zona que tiene unas magníficas vistas de la bahía de blanes pero que se encuentran un poco empañadas por esta reja que no permite hacer grandes imágenes fotográficas o de vídeo y te encontrarás pues con esta encrucijada de caminos en las que te encontrarás con el desvío hacia el castillo san juan directamente o en dirección al jardín botánico de la marimurtra y la cala san francés todo recto por aquí que es el camino que tenemos que seguir una de las peculiaridades de este camino de ronda en concreto es que vas a encontrar desvíos a una serie de jardines botánicos que hay a lo largo de todo el recorrido entre blanes y llores de mar aquí nos encontramos con el primero en sentido sur a norte el jardín botánico de la marimurtra que tiene una colección interesante de cactus entre otras especies botánicas y es relativamente visitado es una zona pues de gran prestigio en la que existen chalets y casas pues de alto coste pueden ver vehículos de gama media alta por la zona y es pues bastante normal en verano venir aquí aunque como ven el tráfico es difícil por lo que recomiendo encarecidamente para evitar molestias pues buscar una zona de aparcamiento en otras zonas del pueblo y hacer el recorrido a pie hola como ves tenemos personas saludando durante todo el recorrido vamos allí y justo aquí comienza el inicio del recorrido oficial del camino de ronda entre Blanes y Lloret de Mar que entre otras peculiaridades se encuentra el hecho de que ha sido drásticamente modificado el camino original en principio por la alta peligrosidad de partes del recorrido que serpenteaban la costa por lo que vamos a encontrar una serie de desviaciones y novedades a lo largo del recorrido aquí tienes una pequeña zona de aparcamiento que como dije anteriormente es zona azul de pago en la que en principio estas zonas están reglamentadas para no poder pararte más allá de dos horas todas las calles se encuentran pintadas así que si dejas tu vehículo aquí propiamente bueno corres el riesgo de que te multen o incluso te lo lleguen a remolcar y tengas que pagar la correspondiente multa y rescate en el depósito municipal del pueblo por lo que bueno te recomiendo bueno tener eso en cuenta a la hora de venir aquí y ahora vamos en dirección a el primer desvío del recorrido que es la ermita de San Francisco o de San Francesco como se conoce en catalán que como puedes ver es particularmente hermosa en esta época del año toda cubierta de flores y un bello campanario del que vamos a dar distintas vistas la ermita de San Francesco edificio religioso que data del año 1681 y que ha sufrido una serie de renovaciones a lo largo del tiempo en principio son edificios que fueron pensados para el culto de los pescadores que dentro de la tradición cristiana pues hacen oraciones a distintos santos e imágenes religiosas concretamente en el catolicismo que suelen tener hospedaje o morada dentro de estas construcciones esta concretamente fue restaurada entre finales del siglo XX principios del siglo XXI y normalmente se encuentra cerrada al público como pueden ver ahora mismo iniciamos el recorrido por la entrada oficial del camino de Ronda de Blanes que dentro de las curiosidades que tiene estuvo cerrado durante mucho tiempo al acceso por parte del público justamente a la derecha de este cercado de madera que pueden ver aquí y al final de este camino se encuentra la entrada de lo que fue el antiguo cuartelillo o casa donde la Guardia Civil Española realizaba pues sus operaciones e iniciaba las rondas por este camino el paso pues ha sido bastante embellecido con el paso de los años se ha convertido en una ruta senderista de gran interés y que ha sido abierto al público de manera relativamente reciente quiero recordar que este camino estuvo cerrado alrededor de 10 años estuvo cerrado durante mucho tiempo el paso al público estaba prohibido hasta que fue renovado de esta manera como pueden ver y pues ahora tiene pues el estado actual en el que lo verán en el año en el que se edita este video que es en el 2022 dentro de las particularidades que tiene es que tiene una vista directa con la construcción de el castillo de San Juan que se encuentra justo al fondo lo pueden ver por aquí para ver vamos a ir un poco más adelante para que lo puedan ver bien hasta el final del recorrido y ahora sí lo pueden ver bastante bien ese pequeño torreón que se ve ahí arriba que es otra de las construcciones interesantes del pueblo y que tiene monumentos de homenaje concretamente de la guerra civil española haciendo homenaje pues al bando republicano y que ya les enseñaremos más adelante justamente detrás de esta valla y siguiendo todo recto por allí se encuentra lo que fue la antigua casa cuartel de los guardias civiles que custodiaban este paso en el que siguiendo por estas escaleras llegaremos a la cala San Francesc justo bajando las escaleras de acceso allí tenemos los restos de la casa cuartel de la guardia civil donde están esos dos chicos que se ha convertido en un mirador y por aquí los inicios de la cala que tiene el sobrenombre de la calabona en ese sentido vas a encontrar muchas calas con ese nombre a lo largo de la costa brava catalana por lo que es muy importante hacer matices la cala francesa viene a ser la primera oficial que te vas a encontrar del recorrido viniendo desde el pueblo de Blanes las calas son pequeñas bahías naturales formadas formadas a lo largo de toda la zona de costa que va precisamente desde Blanes hasta la frontera con Francia y que te vas a encontrar muchas así a lo largo de distintos recorridos existen diversos caminos de ronda de los cuales este es solo uno de ellos y ya tengo otros dos vídeos hechos de los cuales te dejaré un enlace para que los puedas ver en los que ya hago recorridos por ejemplo desde Lloret a Tosa de Mar y concretamente desde la Bahía de Rosas hasta el punto de la Calamonjoy entre otros que puedes encontrar sin embargo aclaro se trata de caminos que llegan inclusive desde esta zona hasta la frontera con Francia muchos de ellos como es el caso de este concretamente han sido modificados a lo largo del tiempo por lo que vas a encontrar pues unas peculiaridades en este tramo concreto en el que hay muchas desviaciones de subidas y bajadas en los que se abandona la costa para tener que hacer el recorrido hacia el interior ya estamos llegando hacia la Cala San Francesc hacia la playa que es normalmente concurrida durante las épocas estivales de verano y primavera y como ves tiene unas aguas verduras cristalinas que invitan a tomar el sol y practicar deportes acuáticos en época de COVID todas estas zonas se encontraban cerradas al público o con acceso limitado en la época en la que yo inicié este canal francamente fue difícil sacar un canal como este de naturaleza supervivencia y recorridos y viajes de exploración adelante proyectos como este de iniciar este tipo de recorridos quedaron aparcados con el tiempo esperando pues la oportunidad de poder enseñarlos al público estas zonas adaptadas ya para el turismo cuentan con una serie de servicios como son salvavidas chiringuitos de playa para comer o tomar algo y bueno los distintos accesos y zonas de urbanización a lo largo de todo el recorrido que se han convertido en una zona concretamente para este año en el que lo hago de un exilio dorado de una serie de refugiados un poco especiales y de los que ya vamos a hablar más adelante justo ahora en esta zona estamos llegando a otro punto de acceso en el que si sigues por aquí por esta señalización por estas escaleras llegarías directamente hacia la ermita de San Frances que ya les mostré anteriormente y ahora que tenemos que seguir todo este recorrido hasta llegar hacia ese arco de piedra por el que sigue el camino de ronda oficial el trazado en principio original del recorrido dentro de las curiosidades de este camino de ronda en concreto el tramo de Blanes a Lloret se trata de un tramo que de momento parece haber sido difícil difícil de documentar en vídeo ahora tenemos que seguir el camino hacia la cala fragata y el mirador de la cala por este recorrido más arriba disculpen tuve que cortar el vídeo por razones evidentes el paso estaba bloqueado por otras personas pues como decía este es un tramo del camino que parece ser difícil de documentar en vídeo precisamente por la gran cantidad de modificaciones que ha tenido a lo largo de los años en los que el camino original que bordeaba la costa pues se encuentra modificado de manera considerable lo que van a ver es la adaptación moderna de ese camino aunque por fortuna lograré mostrarles al menos una parte de cómo era el recorrido original como es este caso en el que estamos ahora mismo en el que a pesar de haber ya sido adaptado para el turismo con este tipo de quitamiedos pasarelas se puede ver ya aquí al fondo una instalación original del recorrido como ven las vistas son impresionantes y ya a partir de aquí nos vamos a encontrar con la primera modificación importante en la que tenemos ese pequeño fondeadero que en algún momento fue de uso militar pues el paso se encuentra cerrado allí tenemos una reja en la que se puede ver el trazado original que seguía todo hacia arriba bordeando la costa y que sin duda las vistas tienen que ser impresionantes pero actualmente el paso está prohibido les voy a decir que esos bañistas que están allí se han saltado la prohibición si haces esto pues que sepas que corres el riesgo de ser sancionado como te pillen allí ya lo voy advirtiendo y en principio nos va a tocar hacer un recorrido en el que tenemos que subir muchas escaleras como van a ver pronto y si es todo esto así hasta arriba el desvío es un buen tramo a partir del cual vamos a encontrar a nuestros exiliados dorados pronto venimos desde allá abajo vas a parar a esta calle que es una calle ciega pero tienes que continuar aún más escaleras arriba en ese sentido es un recorrido exigente para las rodillas no apto para personas que tengan este tipo de lesiones y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de venir aquí y bien continuamos terminado el recorrido de las escaleras tenemos las indicaciones del camino de ronda la bajada de la calle de San Francesc y el enlace al camino de gran recorrido 92 del cual ya hemos hablado anteriormente en otros vídeos en los que hemos hecho recorridos del camino de ronda estos caminos entrelazan normalmente con zonas de urbanización como esta que están viendo en la que aquí concretamente en viviendas como esta tenemos en la actualidad para el año 2022 unos pequeños exiliados vamos a llamarle personas con un exilio que yo llamaría exilio dorado concretamente se trata de personas venidas de Ucrania que parecen haber escogido esta zona para refugiarse pues del conflicto que hay con Rusia para este año 2022 en ese país como bien saben muchos han huido como refugiados a diversas zonas de Europa mientras que destaca también pues España a la que han venido algunos que parecen tener incluso un especial poder adquisitivo y han logrado refugiarse en casas como esta que no son precisamente baratas ni de alquilar ni de poseer hay un grupo importante de ellos alojándose por estas zonas y bueno prácticamente esta urbanización dispone de un buen número de ellos que se ha refugiado a lo largo de toda la costa brava la costa dorada y el maresne catalán también y ahora hay que seguir todo recto por aquí arriba hasta llegar a los desvíos del castillo San Juan y la conocida ruta de las ermitas otra de las peculiaridades de este camino de ronda en la actualidad subiendo por la calle que nos lleva desde el camino de ronda te encontrarás con esta barrera que cierra sábados domingos y festivos por lo que solo puedes pasar a pie por esta pequeña zona que tienes allí y te encontrarás con otra de las encrucijadas o desvíos en los que a nuestra derecha ahí tenemos las señalizaciones iremos en sentido de la vía de las ermitas hasta Lloret de Mar y después el desvío de la izquierda que nos lleva hasta el castillo de San Juan que es una torre defensiva bueno que se encuentra la población de Blanes es un símbolo en el pueblo y en el que existen homenajes al bando republicano durante la guerra civil española por un motivo que vamos a reseñarles más adelante a pocos metros de la encrucijada que les enseñé ya nos encontramos con dos puntos importantes desde el recorrido que no forman parte realmente del camino original de Ronda ya que esto realmente es un desvío que se ha hecho en tiempos modernos pero que sin duda es interesante de ver en el que siguiendo por esas escaleras a nuestra izquierda entramos en el camino que nos conduce hacia el castillo de San Juan y a nuestra derecha nos encontraremos con la ermita de Santa Bárbara que intentaremos visitar ahora más adelante en lo que acabemos con el castillo dentro de las peculiaridades de este castillo se encuentra el hecho de que muchas de estas estructuras en tiempos de la guerra civil española fueron utilizadas como puesto de mando y control de tiro de la defensa costera del ejército popular de la república durante este conflicto armado aunque se trata de torres defensivas atalayas que fueron construidas en tiempos anteriores a la guerra civil normalmente suelen ser estructuras del siglo XVII y XVIII que han tenido reformas a lo largo de los años pues fueron utilizadas en este sentido aquí tenemos un monumento que hace referencia a los habitantes de Blanes nacidos en 1936 este tipo de torres que les voy a enseñar ahora fueron adaptadas para regular la precisión y el tiro de las distintas baterías de costa instaladas por el ejército popular de la república en tiempos de la guerra civil española en ese sentido es posible que el destino de esta torre que vamos a ver ahora haya sido ese ya que en esta población existió una batería de costa que formó parte de toda esa defensa y en que en principio una de las antiguas barbetas no se encuentra muy lejos de aquí de esta zona donde estaba emplazada una de las piezas de artillería y aquí como ven bueno tenemos referencias esta es la señalización de los senderos naturales que indican que el paso es practicable por aquí hasta arriba y ya desde aquí puedes empezar a ver un poco las alturas del castillo de San Juan que ahora pues vamos a coronar a lo largo de todo este camino y llegamos al castillo de San Juan una atalaya defensiva de planta circular que tiene orígenes en la edad media como instalación defensiva que en su momento fue mantenida por el Visconde de Cabrera señor medieval de estos territorios durante la edad media y que entre las particularidades que tiene fue una fortaleza atacada por tropas francesas y genovesas a lo largo de la era medieval después el edificio sufrió modificaciones a lo largo de los siglos 16 y 17 iría cayendo paulatinamente en desuso hasta que fue restaurado como pueden ver a mediados del siglo XX ahora hay que seguir por esta entrada en donde ya siguiendo una parte del camino nos encontraremos con una pequeña ermita siguiendo por aquí justo al lado del castillo de San Juan que visitaremos ahora más adelante nos encontramos con la ermita de San Juan que también tiene orígenes en la época medieval y lo que vemos es una reconstrucción moderna de lo que fue originalmente fue construida fuera del recinto amurallado por el sencillo hecho de que no había espacio dentro para hacerlo contó con lo que se llamaba un capellán beneficiado y lo que vemos es una reconstrucción hecha a partir de 1958 en la que se puede ver obras de arte fue hecha en época moderna y es raro lograr encontrar esta ermita abierta así que vamos a entrar en silencio y no desaprovechar la oportunidad la decoración de las pinturas fue hecha por un importante artista local concretamente fue una mujer y ese forma parte de lo que es el decorado que acaban de ver y ahora entramos por precisamente una abertura en la muralla que en principio fue la puerta de acceso que se encuentra derruida pero bueno que se ha dejado así con motivos ascéticos por razones que van a ver pronto ya estamos dentro de las murallas del castillo y ahora lo que podemos ver forma parte del punto más alto de todo el recorrido desde estas alturas se tiene una vista panorámica de toda la zona en la que ya al sur podemos ver lo que es el delta del río Tordera que se concreta allí y donde se inicia la bahía de rosas allí vemos el promontorio de esa palomera que visitamos antes y se tiene una importante vista panorámica en la que se puede tomar muy buenas fotografías y ya a partir de aquí el acceso a la antigua torre del castillo que lamentablemente se encuentra afeada por esta torre de uso polivalente que tomando en cuenta que es un sitio adaptado con intereses turísticos existen torres más modernas que pueden aparentar incluso forma de árboles lo lanzo como sugerencia para los responsables de esto y las imponentes vistas panorámicas desde las alturas del castillo justo desde aquí a un lado del castillo nos encontramos con allí a lo lejos la ermita de Santa Bárbara que es una propiedad privada de acceso restringido no se puede entrar forma parte de las propiedades de la compañía de aguas que tiene dos tanques de reserva de aguas justamente abajo se sigue todo el camino hasta llegar allí pero realmente no vale la pena saltarse una reja y violar propiedad privada para ver algo como esto que vamos a seguir viendo a lo largo del recorrido ya que hay que seguir este curso de montañas para llegar hasta las siguientes ermitas como por ejemplo la de la playa de Santa Cristina entre otras ya abandonado el castillo de San Juan lo que hay que hacer es bueno seguir estas indicaciones y las carreteras que nos conducirán hacia las distintas ermitas y jardines botánicos en dirección a Lloret del Mar siguiendo todo por aquí bien siguiendo por el camino que en principio forma parte del GR 92 te vas a encontrar con esta encrucijada en la que deberás seguir las señalizaciones que conducen hacia el jardín botánico Piña de Rosa que es nuestro siguiente objetivo y la urbanización Santa Cristina donde se encuentra también una de las playas icónicas del recorrido en las que hay que seguir a pie por todo este sendero de urbanización concretamente siguiendo siempre el camino de Santa Cristina que tiene la señalización justamente por allí el jardín botánico de Piña de Rosa un jardín de propiedad privada creado mediante la fórmula del mecenazgo concretamente por el señor Fernan Rivier tiene un coste tiene un coste de 5 euros para el año en el que se hace este video en el que bueno si te gustan este tipo de cosas pues tienes esta opción y ahora continuamos hacia la zona de la playa y las ermitas de Santa Cristina siguiendo siempre por este camino residencial del camino de Santa Cristina de nuevo te encontrarás con esta encrucijada de caminos en los que lo tienes perfectamente señalizado aquí y hay que seguir todo recto hacia abajo hacia la ermita y playa de Santa Cristina por este lado aunque el recorrido es semiprivado existe este acceso para viandantes en los que ya te encuentras pues esta pequeña construcción religiosa en la que en principio ya te aclaran que el acceso peatonal a la playa de Santa Cristina es libre durante las 24 horas siempre siguiendo por aquí ya que forma parte pues del recorrido del GR92 que es el que estamos siguiendo para volver ahora a los trazados del camino de ronda original bajando desde la entrada es donde nos vamos a encontrar con otra de las modificaciones que ha sufrido el camino de ronda a lo largo de los años la conexión directa que había con la playa de Santa Cristina hasta llegar a Lloret ha sido cortada también y aquí tenemos lo que es la ermita de Santa Cristina que se encuentra actualmente en restauración como pueden ver aquí tenemos una de las embarcaciones típicas del Mediterráneo que hemos hablado que era una barca levantina y un monumento a las mujeres trabajadoras de la zona y siguiendo ese sendero por allí llegaremos hasta la playa de Santa Cristina que les mostraremos y después tendremos que subir todo esto de vuelta para volver a enlazar con el camino de ronda y bien bajando por el sendero ya hemos llegado a lo que es una antigua casa de pescadores las antiguas cofradías de pescadores artesanales que hay por la zona y aquí tenemos la división entre dos calas tenemos la cala de lo que es la playa de Santa Cristina que es esta que tenemos aquí que es un recinto turístico actualmente semiprivado por la zona de la montaña ya se puede ver el recorrido del antiguo camino de ronda que se encuentra cortado ahí se pueden ver los accesos de las escaleras pero está cortado el paso al público no se puede pasar por allí así que toca después de volverse por el mismo sendero hacia arriba para poder conectar con otra parte de la ruta del GR 92 y aquí tenemos el promontorio que hace la división entre la cala de Santa Cristina con la cala treumal que forma una pequeña playa en la que aquí se puede ver parte del sendero antiguo del camino de ronda original cuyo paso está cortado al público incluso hay una zona de derrumbes que no les puedo mostrar en las que bueno sencillamente el paso se corta es impracticable como ven esto está lleno de gente normalmente en estas épocas y ahora pues toca devolvernos hacia el inicio y bien siguiendo siempre por el camino viejo de Santa Cristina llegará un momento en el que te encontrarás pues con el hotel Santa Marta y el camino viejo de Blanes en los que bueno ya hay una señalización que corresponde al GR92 en los que ves que siguen con la ruta de las ermitas que es siguiendo por esa carretera hacia abajo pero nosotros iremos en dirección hacia Lloret de Mar concretamente por el camino viejo de Blanes y Lloret que es por aquí yendo en dirección hacia un lugar llamado Can Caravana del cual les haré una pequeña referencia pronto siguiendo el camino antiguo de Blanes que es prácticamente el que te lleva hasta Lloret nos encontraremos con una propiedad abandonada en la cual hay unos restos históricos interesantes concretamente te encontrarás con la finca de Can Caravana en las cuales si accedes por ese arco al interior encontrarás una línea defensiva de la guerra civil española de la cual ya he hecho un vídeo del que te voy a dejar un enlace en el que muestro una fortificación que es única en el sentido de que prácticamente sólo se encuentran en la zona de la provincia de Girona en Cataluña y no en el resto y formaban parte de las fortificaciones de defensa costera que se hicieron para la defensa de la república durante la guerra civil española en Cataluña aquí se encuentra uno de esos restos y otro que se encuentra en Tosa de Mar y que te dejaré el enlace para que los puedas ver y si vas por este camino de ronda lo podrás visitar siguiendo el sendero que conduce hasta la fortificación que se encuentra dentro de la finca y ahora llegaremos justamente al terminar este camino de nuevo a la zona de asfalto en la que podremos ya conectar con las playas de Llores de Mar y el resto del camino de ronda hasta llegar a la población viniendo del antiguo camino de Blanes como puedes ver que se puede ver los levantamientos de tierra de los vehículos toda esta zona ha sido pintada recientemente de azul tiene el mismo problema que mencioné antes que bueno solamente puedes estar aquí poco tiempo como máximo suele ser dos horas antes de que te multen o te remuevan el vehículo está prohibido aparcar a menos que sea así y tendrás que seguir las señalizaciones que indican que el camino va por esta calle ciega para los vehículos pero no para las personas aquí en este poste podrás ver la señalización de los caminos de ronda pintada y es todo recto por aquí bien finaliza la calle ciega para los vehículos pero no para las personas tengo tras este paso de tierra en el que ya encuentras de nuevo las señalizaciones de el camino de ronda en el que encuentras esta señalización con forma de cruz en la que indican que el paso siguiendo por aquí hacia abajo está cortado no se puede seguir por allí sino que hay que continuar por allí en línea recta donde las señales permanecen paralelas que es por aquí ¿ves? siempre tendrás que buscar estas señalizaciones que son las que indican que el camino no se corta por allí ahora en principio estamos bajando vean las imágenes que tenemos impresionantes de la costa todo azul turquesa estamos bajando hacia las playas de Sabo Adella y de Fenals en Llores de Mar concretamente que nos llevarán hasta el destino final que es el centro del pueblo vean estas vistas que son particularmente impresionantes vamos a colocarnos aquí mira son increíbles sencillamente increíble y esto continúa desde aquí se puede ver perfectamente dos playas emblemáticas de Lloret que son la playa de Sabo Adella que es de relativa poca profundidad y que se puede ir perfectamente con niños y después tenemos una un poco más profunda que es la playa de Sacova y se llama así precisamente por esa pequeña caverna que tenemos allí que está formada por la erosión de las aguas y las corrientes marinas y que son las que le dan nombre a esta pequeña playa bien acabada esta bajada te vas a encontrar con esta encrucijada de caminos en las que lo que tendrás que hacer es seguir en sentido hacia los jardines de Santa Clotilde y la playa de Fenals en las que ya hay que entrar de nuevo hacia el pueblo que es siguiendo todo recto hacia arriba por aquí y bien ya hemos llegado a lo que son los jardines de Santa Clotilde ejemplo de jardín no uchentista catalán que es una corriente histórica concretamente del arte modernista típico de esta zona subiendo todo recto por aquí arriba deberíamos encontrar la entrada a los jardines vamos hasta allí a ver que encontramos y bien ya estamos en la entrada de los jardines que por un precio de unos 6 euros te permiten la entrada dentro del recinto para que los puedas ver en general todos estos jardines que estamos encontrando en el recorrido fueron creados por mecenas privados principalmente a finales del siglo XIX principios del siglo XX concretamente por unos personajes conocidos como los indianos que eran emigrantes españoles que se iban a hacer lo que en aquella época que se llamaba las Américas es decir emigraban a América intentaban hacer fortuna para regresar a su pueblo de origen como grandes señores y normalmente financiaban obras de caridad y hacían labores de mecenasgo en una época en la que el estado de bienestar social en España no estaba desarrollado este tipo de obras de mecenasgo fueron grandes aportes a la sociedad del momento en el que se hicieron y bueno esto viene a ser un homenaje a todo este aporte que estas personas hicieron en su momento y ahora tenemos que continuar hacia la playa de Fenadas justo saliendo de los jardines de Santa Clotilde siguiendo por esta pequeña redoma que ves aquí tienes que subir hacia arriba buscando estas señales pintadas que son las que indican que el camino GR 92 continúa por aquí hacia arriba pasabas al lado de un colegio bueno de construcción relativamente reciente y te encontrarás ya con una de las urbanizaciones de las afueras de el pueblo de Lloret de Mar del cual ya he hecho un vídeo concretamente en el que ya menciono de manera un poco esquemática la existencia de los caminos de rondas hice un pequeño recorrido por el patrimonio histórico del pueblo en aquel momento que te invito a ver y del que también te dejaré un enlace para que puedas verlo bien hay que seguir todo esto siguiendo las señales que están pintadas en las farolas por aquí justo en la curva del recorrido vas a encontrar la señalización que es la que te devuelve hacia el trazado del camino de ronda original concretamente hay que seguir la ruta que nos lleva hacia el castillo de San Juan pero el de Lloret de Mar en este caso que tiene una historia y orígenes similares en algunos aspectos pero historias completamente diferentes hay que buscar de nuevo las señalizaciones en las que se puede ver la X que nos dice que el paso se corta por ese lado y ya por aquí la señalización que nos indica que el camino continúa siguiendo por ahí para abajo ya a partir de aquí el camino comienza a tener sombras de árboles de encinas que la verdad se agradecen en todo el recorrido y pequeñas reseñas de la vegetación de la zona pone alcina que es encina en catalán que es una conífera muy típica de estas zonas de costa rica en resina y particularmente útil en materia de supervivencia de la que ya hemos hablado anteriormente en bastantes vídeos y se me ha visto aplicarlo en bastantes vivax y campamentos que he realizado a lo largo de estos dos años y que bueno te invito a hacer una pequeña visita por el canal para que vayas viendo los distintos vivax refugios que he ido haciendo a lo largo de todo este tiempo tenemos combinaciones de encina con pino blanco pero en general es todo vegetación de coníferas de la zona que es particularmente útil para lo que estoy mencionando hemos llegado hasta la playa de fenales igualmente aguas de color azul turquesa se prestan mucho para la práctica del submarinismo y la natación con snorkel práctica de deportes acuáticos y ya justamente hacia el otro lado de esa punta es donde se encuentra el camino de ronda original que nos conduce hasta el castillo de san juan de llorez de mar sin embargo ese tramo se encuentra modificado en la actualidad así que haremos el recorrido moderno con casi toda seguridad y bueno toca bajar y seguir todo el paseo de la playa para llegar hasta allí ya a lo largo de la playa tenemos ya un recorrido que empieza a recordarnos un poco al del camino de ronda que parte de lloret a tosa de mar tenemos estas pequeñas curiosidades a resaltar entre todos personas muy altas tendrán que agachar la cabeza por aquí y si hay que continuar todo eso por allí bien el paso del antiguo camino de ronda es visible se ven incluso los puentes pero está cortado al público así que toca ir desde la playa de fennals siguiendo estas señalizaciones por esta zona de carretera por la misma vía donde van los vehículos en dirección al castillo de san juan la dona marinera y la playa de lloret centro bien siguiendo por la calle tendrás que seguir estas señalizaciones que te van a conducir hasta este tramo de escaleras en la que ya se ve la señalización del GR92 todo recto hacia arriba hacia arriba bien terminado el ascenso de las escaleras llegamos a esta señalización que nos conduce a esta pequeña carretera de tierra que lleva hasta el castillo de san juan de lloret de mar y señalizada la cala vans también y bien aquí estamos ante la torre del castillo de san juan de lloret de mar no es el mismo de blanes y aunque tienen el mismo origen que eran atalayas defensivas creadas por el señor feudal de esta zona el visconde de cabrera la realidad es que esta en concreto fue parte importante de la defensa costera hasta principios del siglo 19 concretamente hasta las guerras napoleónicas en las que era operada como defensa de costa por parte del somatén de la zona hasta que fue destruida en un bombardeo naval por los ingleses alrededor de los años 1800 y ya dejando atrás el castillo de san juan de lloret de mar volvemos a enlazar con el antiguo camino de ronda el original que ahora bueno se encuentra recientemente señalizado y con estas obras quitamiedos estas pasarelas que hay aquí que son recientes esto se ha puesto de manera muy reciente además que son las que indican el antiguo recorrido que hacían los guardias civiles realmente en el que ya enlazamos en gran parte con el recorrido original hasta llegar a la cala vines y desde aquí ya se puede ver hay que colocarnos allí en esa curva lo que es las vistas impresionantes que hay aquí de este lado tenemos lloret de mar que pronto va a estar a la vista y de este lado en esa dirección se encuentra Blanes de donde venimos este embellecimiento que se ha hecho es bastante reciente eso es de este año además aunque dé la impresión de que las las pasarelas son antiguas por dar la sensación de estar oxidadas pues esto se ha puesto este mismo año allí tenemos la población de lloret de mar lloret centro el castillo de lloret de mar que no es el castillo eso tiene su historia y el recorrido original desde la cala vines hasta la dona marinera impresionante este recorrido de escaleras es toda una novedad esto es reciente de este año esto no existía incluso hasta hace pocos meses que pasé por aquí y las escaleras te conducen hacia este pequeño bar de playa que este sí que ha existido desde hace años en el que bueno si es de tu gusto y te lo puedes permitir puedes tomarte un pequeño refrigerio antes de seguir por el camino hasta la dona marinera que tenemos allí y aquí justo detrás de mí tenemos la escultura de la dona marinera o la mujer marinera simboliza a las mujeres de pescadores de llores de mar que muchas de ellas esperaban el regreso de sus maridos de la pesca o bien de la emigración de la época algunos volvieron otros no de ahí este homenaje que se hace a todas ellas que esperaban a sus maridos en la vuelta a casa y bien esto ha sido todo sobre el camino de ronda de blanes a lloret de mar ya que hemos llegado al final del recorrido y si te ha gustado por favor peguen un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias 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 Gracias.